Hola, buen día chicos. Salió el sol en Carlos Paz y miren con la diosa que está a mi lado, Coqui Ramírez. ¡Sí! Ella es la chica del verano. También estoy furiosa con eso. Bueno, bueno, pero bueno. ¿Qué haces, Coqui? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Hace dos años que la voto. ¿Se puede decir a quién voto? Soy jurado de la chica del verano. Bueno, a Aileen Bechara la vengo votando. Che, ¿qué pasa? Bueno, no son los tuyos los premios. ¿Qué pasó, Coqui, cuando te enteraste de la nominación de los Carlos? ¿Te enojaste? Tranquilo. No, pará. No estoy furiosa. Porque no hay tono en Twitter. Pero bueno, lo que escribí sí suena furia y en realidad no. La palabra es patético o incoherente. Pero la verdad que me pasó que ayer estaba en la peluquería viendo ahí Twitter y yo no espero premios en realidad. Porque la verdad que mi premio es el público, aunque suene cursi. Yo soy una artista independiente que la rema, que a cada lugar que voy la gente paga su entrada, apuesta a mí. Pero como que en ese momento dije, ay, qué patéticos. Creo que dije lo que muchos piensan. Y hablaste de mafias. ¿Por qué hablas de mafias? Es un ninguneo en cuanto a... ¿Quién es? Ahí te digo, pero... Porque lo de mafias tiene que ver con más cosas. Estoy en la televisión. Pero digo, lo del ninguneo, ¿sabés por qué? Lo digo fuera de ego, cero resentimiento. Me nominaron con los Grimali que cantaba un pedacito. Me nominaron con el club de los estafadores que cantaba un pedacito. Y ahora que tengo mi show propio, que la remé como loca, decís, bueno, ya está. Igual no necesito los premios, te juro. Ni los Carlos, ni el Grammy, ni nada. Ni se gasten en nominarme. Yo la vez que gané premio fue gracias al voto del público La Chica del Verano. O Reina de Turismo de Córdoba hace unos añitos ya. Pero puntualmente con el tema de los Carlos, ¿crees que hay como una mafia que siempre nominan a los que vienen, van de Buenos Aires hacia allá y a los locales, a los cordobeses? ¿Los relegan? Sí, usé la palabra mafia que lo mejor es fuerte. En Córdoba se usa. Ah, no sé, qué sé yo, mafia. Pero, a ver, me parece, como te digo, incoherente. No puedo creer que el Tano Rani, que sigue apostando a la Villa de Carlos Paz, ni siquiera lo hayan nominado como para decir, venía a la fiesta, te tenemos en cuenta, qué sé yo. Pero, ¿cómo que no analizaste la posibilidad de que no les guste quizás tu espectáculo o la calidad o lo que vos brindás? Sí, no me den el premio. Yo no quiero ganar como mejor cantante. Pero si me venís nominando y voy y te hago las fiestitas, porque encima nominan a varios para que vayan y estén ahí presentes, digo, me parece raro. Pero justamente vos lo dijiste, ¿no te nominaron cuando vos hacías un espectáculo sola? Te nominaron en los Grimaldi, te nominaron en otra que vos también lo hacías junto a otras personas, este que es tuyo, no te nominan. ¿No crees que quizás es un poco más raro? Puede ser que fallaste vos acá. Me parece rarísimo a mí porque sé lo que tengo para darle a la gente y eso sí lo digo con todo el ego del mundo. Hace 15 años me dedico a cantar. Coqui, ¿cómo estás? Puede ser el curado del premio Carlos que desafino, que canto mal. Pero además ni siquiera sé si vinieron. Claro, ese es el tema. Coqui, ¿cómo andás? Yo creo que es una locura. Larivel Medina no es cantante y la amo y tiene un talento de la hostia. Y está lo mirada. Qué sé yo, no sé, es raro todo. Coqui, Laura Uffal, ¿cómo te va? ¿Me escuchás? Laura. ¿Cómo estás, nena? Yo lo que digo es que a lo mejor no pusieron un rubro cantante como debe ser. Los que nominaron no son cantantes, son participaciones de canto en espectáculos teatrales. Claro. Porque además tienen ridiculez. Yo leí mejor cantante. Sí, pero eso es una estupidez. Leí mejor cantante y en los premios Bosque tampoco me tuvieron en cuenta. Cuando salí chica del verano sí, ahora no, no sé por qué. Mejor segmento musical. O sea, si lo mío no es segmento musical, que tanto como negra toda la noche. Pero vos viste el rubro que se llama escenografía. Como loca, porque después me critican. Escuchame, Coqui. ¿Vas viste un rubro que dice escenografía humana? ¿Me querés decir qué estupidez es esa? ¿Qué? Bueno. El que la tiene mal. Coreografía humana, no sé, unas pavadas. ¿Entendés que es para repartir para todos lados? Y además se reservaron Carlos de Oro, Carlos de Plata, Carlos de Platino. El de Titania. Van a quedar bien con todo el mundo. Sí, pero es que pasa al lado. Hay un detalle también. Hay un detalle también. Digo, soy cordobesa. Tampoco es que tenés 5.000 artistas cordobeses. Y decís, la mina la nominamos en esto, después en aquello. Ahora tiene su show propio. Cambiá tu jefe de prensa, Coqui. Coqui, cambia tu jefe de prensa. No, la Ale Benevento es lo más. Sí, pero ¿sabés cómo es este negocio? Te corro un poco del tema y te quería preguntar. Pero no es solo por el jefe de prensa, ¿eh? Ojo. ¿Escuchaste algo acerca de lo que dijo Chackeño? Me imagino otras cosas yo. Porque los dos son artistas del interior y generalmente los artistas del interior suelen tener este humor a veces un poco machista. ¿Qué opinas al respecto? No sé si lo escuchaste. ¿Qué opinión te merece? La verdad que no pude ver el tape. O sea, por eso no puedo opinar en base a lo que vi. No lo vi. Sí sé que se arma un revuelo bárbaro. Obviamente que... A ver, lo que puedo decir es esto. Cuando uno está en un festival, me pasa todo el tiempo, de repente viene el presentador, te dicen algo y vos decís, uy, ¿qué digo? ¿Con qué salgo? Y clavas algo y después decís, uy, ¿qué dije? No estoy justificando al Chackeño. Digo, meterse con esos temas obviamente que no es fácil. Hay cosas que vienen de tradición en tradición, en el interior hay cosas que se interpretan de otra manera. Insisto, no estoy justificando nada. Digo, en el interior todo es diferente. Sí, el humor es distinto, los modismos son distintos también. Claro. Igual fue una bestialidad lo que dijo. Obviamente que hay cosas con las que no se juega, obvio. En todo fue una bestialidad. A lo mejor él se arrepiente y dice, ¿cómo voy a decir eso? Sí, seguro. Sí, Coqui, te vemos muy...